hola hola mis faranduleros bienvenidos a mi canal danji tv hoy te compartiremos otro resumen de lo que va a acontecer el día jueves 17 de marzo en la exitosa telenovela pura sangre antes te queremos invitar para que nos regales tu like te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen los vídeos que compartimos con ustedes paulina le dice a marco vieira que quiere que le cuente todas y cada una de las palabras que ha cruzado con florencia marco pregunta qué quiere que le diga exactamente paulina dice puede empezar contándome qué vi y con exactitud en la oficina de florencia marco contesta el divorcio con renato ha sido oportuno para nosotros paulina pregunta a usted le parece que florencia está mal por el divorcio marco vieira contesta lo suficiente para que haya caído en mis brazos al primer ofrecimiento de consuelo que le hice paulina dice cada vez me sorprendo más de la persona que usted me habla no parece ser florencia marco vieira expresa paulina por ahí dicen que el despecho y el desengaño no son buenos consejeros pero creo que en este caso todas esas cosas están a nuestro favor no le parece paulina exclama usted se siente muy seguro y muy convencido señor vieira marco contesta si florencia está dispuesta a dejarse consolar por mí y tengo entendido que eso era lo que usted y yo queríamos tenerla bajo control mientras se cuadran las piezas que hacen falta para lograr lo que usted y yo acordamos paulina exclama por alguna razón no me siento tan convencida con usted ni tan confiada de su lealtad hacia mí marco dice eso no está bien y créame que no quisiera que fuera así y usted lo sabe la confianza es indispensable para que usted y yo podamos hacer las cosas que queremos lograr paulina expresa créame que yo no quiero sentirme intranquila hacia usted marco marco le dice dígame qué puedo hacer para aliviar ese sentimiento paulina expresa tengo en mente una idea para que usted me dé una prueba de su lealtad hacia mí marco pregunta qué idea paulina exclama como usted dice que florencia hace lo que usted quiera convénzala para que se haga algo que para mí es muy importante marco pregunta qué quiere que ella haga paulina dice hable con florencia para que convenza a alejandro de que firme el traspaso de los bienes a mi nombre antes que nazca el primogénito de federico después vemos a florencia que le dice a federico que ya mismo va a hablar con su papá alejandro porque él debe pensar muy bien lo que está haciendo en querer proteger a paulina federico expresa no creo que lo convenzas yo ya le dije todas las razones por las que estaba en contra de su decisión ya le insistí florencia y fue imposible mi papá está empeñado en que todo lo suyo lo va a repartir entre paulina y mi hijo lorencia dice no federico mi papá va a tener que pensarlo y en cuanto a mí quiero que estés tranquilo porque yo no voy a inferir en nada de lo que le corresponde a mi sobrino pero que mi papá esté pensando en darle el 60% de la fortuna de la familia lagos a paulina riesgo no existe la menor posibilidad de que él siga adelante con esa idea y se retira de la oficina muy rabiosa de esa manera florencia se dirige a la oficina de su papá alejandro y le expresa yo no entiendo francamente la decisión que tomaste alejandro pregunta que no entiendes que yo quiero proteger a los seres que considero más frágiles y vulnerables ante el resto de la familia cuando ya no esté florencia pregunta tú de verdad consideras a paulina frágil y vulnerable alejandro contesta yo no quiero correr el riesgo y quiero que paulina esté a salvo cuando yo falte florencia dice si tu decisión es proteger a los más frágiles y débiles que va a pasar con mi hermana irene alejandro dice paulina se va a hacer cargo de ella florencia se sorprende diciendo paulina y pregunta papá usted confía en sus hijos alejandro contesta la confianza se perdió la confianza es como un cristal cuando se rompe ya no se puede recuperar florencia pregunta tú confías en mí alejandra expresa es demasiado triste y doloroso y tienes que entender que yo no voy a cambiar de opinión florencia se sorprende y dice quiero que también entiendas que es la única opción que me dejas yo ya no trabajo ni un día más en esta empresa papá y se retira muy destrozada al ver cómo ha quedado su papá silvia le dice a marco que necesita unos papeles urgente de él que son los que van a llevar a la iglesia marco pregunta cuáles serán silvia dice la partida de bautismo tuya marco se queda sorprendido y asustado y se le ocurre decir que él no se bautizó silvia expresa me lo imaginaba y para eso ya tenemos una solución marco pregunta tenemos quienes silvia responde pues mi mamá y yo marco pregunta es que ustedes me van a bautizar silvia dice si no te parecería fantástico casarte y bautizarte en la misma semana marco pregunta eso es posible silvia contesta bueno es posible siempre y cuando uno tenga un cura que es amigo de uno renato le expresa a su amigo samuel voy a acabar con florencia y con susana se lo juro y lo voy a hacer porque ellas han hecho con la vida mía lo que les ha dado la gana samuel dice renato puedes contar conmigo para lo que sea después al salir renato del apartamento de samuel federico llega y lo detiene en el carro y le dice súbase le garantizo que no se va a arrepentir renata en silencio y precavido no se quiere subir al carro federico manifiesta vea si le quisiera hacer algo créame que lo haría sin avisarle súbase cretino le digo que le conviene renato en silencio no sabe a qué hacer y termina subiéndose y se encuentra con insultos de federico por todo lo que le ha hecho a la familia lagos may le pregunta a eduardo si vas a ir a hacer los trámites de bautizo eduardo contesta ya viste que no tengo más remedio may dice tú crees que el padre matías hacerte bautizarte eduardo expresa el padre matías me pidió que no volviera más nunca por allá no sé cómo vaya a reaccionar ahora que me ve a regresar a ese sitio con silvia may dice sabes que mejor cásate con ella y vete lejos a comenzar una nueva vida y deja todas las cosas aquí como un recuerdo de una pesadilla marco manifiesta no eso nunca lo puedo hacer por florencia y por irene porque ellas prácticamente dependen de mí estas son algunas escenas de lo que va a suceder hoy en pura sangre mis faranduleros hemos llegado al final de este vídeo si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido